Estamos en cómo enamorar un hombre hoy, te doy la bienvenida. Y en este video vamos a estudiar el silencio y qué es lo que hace que logres emanar un aura de gran poder que haga que tu hombre te encuentre irresistible y que te sea posible hacer que se enamore fácilmente y someterlo a tu voluntad. Por eso vamos a analizar varias cosas acerca del silencio y cómo aplicar todo esto. Si esto te interesa, mira este video completo. El silencio es algo que genera un aura de misterio a tu alrededor. Y si lo sabes utilizar, vas a lograr enamorar a cualquier hombre. Ahora, es bueno que sepas que cuando una chica proyecta misterio, está aumentando la atracción en el hombre, ya que lo que genera curiosidad aumenta la atracción. Por esa razón es muy importante que tengas dentro de tu arsenal de seducción el silencio, porque el silencio enamora. No es la cantidad de palabras que dices, es la calidad de las palabras. Cuando una persona es sabia, no necesita estar hablando constantemente. Lo notarás, cuando una persona es sabia, tiende a ser más reservada. Cuando está en un entorno público, se proyecta con tranquilidad. Y eso es lo que tú debes hacer, ya que es lo que hace que las personas se encuentren mucho más fascinante. Ahora, todo esto del silencio nosotros lo podemos aplicar cuando estás teniendo una ruptura, cuando estás en medio de la relación y en muchas situaciones. Entonces, él en algún momento va a sentir que la atracción ha disminuido y va a querer alejarse temporalmente. No te va a llamar tanto, no te va a describir. En ese momento, muchas mujeres se desmoronan y no saben qué hacer. Es un momento en el cual el hombre sube de posición ante la mujer, ya que el hombre ya ha obtenido todo lo que quería de la mujer, ya ha tenido relaciones íntimas, la chica ya le ha contado cuáles son sus miedos. La chica ya le ha dicho tantas cosas que el hombre siente que la tiene comiendo de la palma de su mano. Y es el momento ideal para que empieces a recuperar tu poder. ¿Y cómo lo recuperas? Lo recuperas a través del silencio. Pero tienes que tener cuidado de no cometer los errores que hacen que ese silencio no parezca un silencio real. Así que vamos a estudiar cómo lo haces. En el momento en el cual tu hombre se enfríe, se aleje, y tú estés sola, desesperada y no sepas qué hacer, que por lo general estás pensando en visitar los lugares a los cuales él va con la intención de verlo, deberás someterlo a tu silencio. Deberás enfocarte en ti misma, hacer otras cosas y solo tener un plan que consiste en publicar fotos mágicas. ¿Cuáles son esas fotos mágicas? Las fotos mágicas son esas fotos que te hacen ver como una chica que en medio del silencio no está destruida. Por lo tanto, vas a comenzar a tomarte fotos en las cuales no estás demasiado sonriente, ya que eso sería contraproducente. Vas a tomarte fotos en las cuales estás tranquila, sin hacer gestos forzados, con seriedad, pero con sensualidad. Fotos en las cuales te ves tranquila y feliz, sin necesidad de sonreír. Fotos completas en las cuales tienes unos zapatos altos. Simplemente tómate fotos en las cuales te veas bien. Fotos que sean nítidas, fotos que sean tomadas con un buen lente y tomadas por un fotógrafo que toma distancia para que tú te veas completa. Tan pronto como publiques una sola foto de estas, notarás como tu hombre volverá a ti. Tu hombre te empezará a buscar de nuevo. Es algo natural. Siempre ocurre cuando le otorgas el silencio. Después de un tiempo, obviamente, que van a pasar varias semanas, tu hombre te buscará de nuevo. Y en ese momento, él regresará a ti y va a querer estar a tu lado. Notarás que después de hacer esto, después de comenzar a publicar fotos, esto puede pasar después de la primera foto incluso, tu hombre va a manifestar su interés de nuevo. ¿Por qué? Porque cuando él se alejó, tú no te destruiste, no le hiciste comentarios, no le preguntaste por qué, qué está pasando, sino que en lugar de ello, le entregaste tu silencio, estuviste tranquila, le dedicaste a otras cosas, publicaste fotos que te hacen ver bien, lo cual te valida ante la sociedad, te hace ver como una chica sensual y le obliga a él a buscarte de nuevo. Pero en ese momento, tú vas a comenzar a proyectar una nueva imagen en la cual no le estás revelando todo. Ya no estás hablando de las cosas que antes hablabas. En lugar de ello, estás cómoda en el silencio. Este silencio se convierte en un escudo protector para ti, que hace que cuando él te intente poner a prueba, todo le rebote, ya que no te está intimidando con sus pruebas. Lo es. Es algo muy importante. Tener la capacidad de entregarle tu silencio, de proyectar ese misterio. Es algo que también puedes aplicar cuando estás con él. Cuando estás con él, enfrente, tú no necesitas estar hablando constantemente, sino que en lugar de ello, estás cómoda, tranquila, en silencio, permitiendo que sea él quien lidere la conversación. Y tendrás dentro de tu arsenal ciertas frases que te van a ayudar a insertar ciertas semillas de atracción, que es lo que nosotros hemos enseñado aquí. Lo es. Cuando una mujer está en paz consigo misma, la mujer no necesita estar hablando constantemente. La mujer lo que hace es que está sentada en su lugar, simplemente sonríe cuando algo le gusta, y mira tranquilamente. Tiene una mirada de paz en su interior. Es una mujer que ya ha desarrollado la bondad. Por esa razón, es importante que desarrolles esta capacidad de actuar de manera tranquila, ya que esto es algo que atrae a los hombres. Así que, resumiendo, lo primero que debes hacer es entender que el silencio crea atracción. El silencio te ayuda a generar ese misterio que hace que todo funcione. Lo segundo es que no debes revelar tus miedos, ya que cuando revelas los miedos, eso hace que tu hombre pierda el interés por ti, porque siente que eso es lo que posees en tu interior. Entonces, su atracción disminuye. Eso te quita todo el misterio. Lo tercero es aprender que cuando tu hombre te ponga a prueba, deberás empezar a publicar fotos en las cuales te veas tranquila, fotos que te hacen lucir bien, fotos que te proyectan completa, y en las cuales no estás demasiado sonriente. Y el cuatro es que cuando estés en un entorno público, a través de tu silencio y la paz que emanas cuando estás sentada en un lugar, es algo que atrae a las personas. Por lo tanto, tu hombre o cualquier hombre que quieras atraer sentirá interés por ti una vez puedas estar en tu posición proyectando una actitud de paz en tu interior. Y esa mirada de bondad es lo que hace que tu hombre se sienta feliz a tu lado. Es la bondad tuya, el hecho de que tú quieras que la otra persona crezca. Eso es lo que un hombre busca en una mujer. El hombre quiere a una mujer dulce, una mujer que le desea el bien a él. Así que ya lo sabes, si quieres profundizar en este tema, aquí abajo vas a encontrar los datos del entrenamiento semanal en el cual nos estamos reuniendo constantemente y estamos dictando una videoconferencia. Suscríbete si no lo has hecho, déjame tu comentario, siempre los leo. Me gusta mucho la buena energía que estamos creando en este canal. Un saludo, nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!